La presión en el barrio corriendo, la envidia dentro del parrio aturdiéndome, yo sé que le duele que tenga el cielo bajo mis pies. Seguimos de noche, estornando en los coches, la mente encendía. Pasé por la boca, me fui para el monte hasta el otro día. Antes no atendía en el pool, ahora estamos frente al fútbol. Ella con perfumes de noche, vestida de noche, es una bandida. Son las 6 AM en el party, ya no tuve no tenes money, pero ese es necesario. Dale no de barrio, me siento al paddy. Vamos por la boca de safari, ya que sabemos que solo vas al barrio, porque a mí yo tengo al barrio. Ready pa' cantar la mamá, yo le traje en el estón, ya le ande. A lo viejo abuela, baby, como tengo caldo. Me siento romanticarme, la boca viene a tocarme. Te reúno, dímelo. Salimos de noche, estornando en los coches, la mente encendía. Pasé por la boca, me fui para el monte hasta el otro día. Antes no atendía en el pool, ahora estamos veces en el pool. Ella con perfumes de noche, vestida de noche, es una bandida. Me hace sentir tu pa' esa cool, baby, tu pa' el shacuzzi. Ella es diferente, no le gustó con mi music. Vamos pa' la clan de tú, tranquila. No te va a pasar ninguna, siente coloquial. Ando con el DRU, terremoto paso tú. DRU, uno de los mejores jugadores del club. ¿Y cuántas tú? Dordaos y Azul. Se escaparon estos fucking animales del sur. Y paso, haters, que a la gita. Yo alcanzo como que ve haciendo la gachinta. Estamos soltando bombas pa' y no somos terroristas. Pero señorita, si usted quiere, salimos de noche, estornando en los coches, la mente encendía. Pasé por la boca, me fui para el monte hasta el otro día. Antes no atendía en el pool, ahora estamos veces en el pool. Ella con perfumes de noche, vestida de noche, es una bandida. Antes no atendía en el pool, ahora estamos veces en el pool. Ella con perfumes de noche, vestida de noche, es una bandida. This party no terminas nada, de la casa esta Argentina mamá. SECGOTILLA con el trebutal, es la que hay. Peppy Fernández, remix. Gracias por ver el video